Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Soy muy afortunado. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre ganaré la lotería. Siempre ganaré la lotería. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Soy muy afortunado. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre ganaré la lotería. Siempre ganaré la lotería. Soy muy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Escojo fácilmente los números ganadores. Soy exitosa. Estoy manifestando un premio de lotería. Estoy creando el éxito que deseo. Soy muy afortunado. Estoy atrayendo un premio de lotería en este momento. Soy un ganador. Soy muy afortunado. Siempre gano. Escojo fácilmente los números ganadores. Naturalmente gano la lotería. Soy un imán de dinero. Estoy conectado al suministro universal de dinero. Soy rica en más de un sentido. Estoy viviendo una vida rica y plena. Creo firmemente que ganaré la lotería. Siempre gano. Soy exitosa. Estoy atrayendo más y más dinero todos los días. Soy muy afortunado. Estoy visualizando un premio de lotería. Naturalmente gano la lotería. Estoy suministro de los senadores.